¡Escucha! ¡Meteranía en pie de lucha! Se muestran indignados, pues ahora sus mascotas corren riesgo de no acceder a la atención médica brindada por la veterinaria municipal del distrito. ¡Escucha! 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 Esta veterinaria va, señor, cada tres, cuatro meses a los asentamientos humanos, a hacer campañas de vacunación. ¿Cómo Indicopi puede querer cerrar esto? Así como lo escucha, Indicopi inició un proceso administrativo sancionador contra la comuna de Ventanilla por, según el alcalde, ofrecer servicios veterinarios a bajo costo, lo que representaría una competencia desleal. Bajo la premisa de que hay competencia desleal, entonces se deberían cerrar todos los isol que hay en Lima, en el Callao, en el país. Se deberían cerrar los comedores autogestionarios que cobran menús de siete, ocho, nueve, diez soles. Desde Indicopi señalaron que la investigación a la veterinaria municipal es válida, pues existen los indicios suficientes. Están operando actividades empresariales con los impuestos que uno paga al mismo municipio y en este caso están incurriendo en una competencia desleal contra la inversión que puede tener cualquier tipo de persona. Tendrán que probar que esas actividades tienen carácter asistencial. Indicopi sustenta su posición argumentando que la municipalidad no puede establecer negocios cuando los agentes privados ya cubren esa función. En caso lo hiciera, tiene que cumplir con ciertas reglas. Una ley emitida por el Congreso donde se especifique de forma muy clara y expresa que dichas entidades del Estado puedan realizar tal o cuáles actividades y cuál sería su ámbito de acción. Según el alcalde de Ventanilla, ahora corren el riesgo de ser sancionados con una multa de tres millones de soles si es que no presentan la documentación requerida por Indicopi. ¡En pie de lucha! ¡Indicopi! ¡En pie de lucha!